Esperamos de verdad que el gobierno muestre sensibilidad y a partir de esa sensibilidad pueda otorgar algún apoyo que haga que nosotros nos dediquemos a lo que sabemos hacer, nos dediquemos a trabajar. No queremos seguir bloqueando calles, no queremos salir a manifestarnos, pero si la necesidad existe, tendremos que hacerlo compañeros. Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Fajardo Cruz, soy dirigente de Ruta 101 y el motivo por el cual estamos aquí es por un incremento a la tarifa de dos pesos. Es algo que ya nos viene rezagando desde hace tiempo porque estamos trabajando con el 50% de las unidades. Es urgente, pero la verdad es que no hemos tenido ningún diálogo con el gobierno. Hemos querido, pero ellos no nos han querido abrir la puerta, por eso nos obligaron a hacer esto. El gobierno dice que ustedes el lunes no llegaron a la cita que tenían acordada. No, mienten porque sí llegamos, pero no estaba el secretario, entonces no hubo plática. De hecho, un lunes anterior estuvimos ahí en el Zócalo y jamás nos llamaron, no abrieron la puerta, no hubo diálogo y estuvimos insistiendo. ¿Crees que hay desigualdad en las tarifas de la Ciudad de México con el Estado de México? Claro que sí, claro que sí, demasiada. Nosotros tenemos cinco pesos, el incremento fue hace cuatro años, cinco años más o menos, pero fue un peso y a los dos o tres días aumentaron la gasolina, o sea, pasó desapercibido ese peso que aumentaron. O sea, ese no lo tomamos como aumento, fue gasolina. El aumento constante de las gasolinas, el gas, ¿a ustedes no les ha incrementado nada de su tarifa y el gobierno no ha hecho nada para bajar las tarifas? Nada, como decíamos, ni nos ven ni nos oyen. Estamos solos porque no, 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 no hay ni siquiera un diálogo para poder, este, no sé, este, platicarlo con ellos. No hay nada. ¿Qué les pide el gobierno para aumentar, este, las tarifas a ustedes? Este, ellos nos pedían, este, cambio de unidades, todo eso, pero lo hemos hecho. Hemos hecho, día con día hemos cambiado unidades, por eso mismo nos vemos en la necesidad de hacer esto, porque nosotros hemos cambiado y no es lo mismo tener una combi que una Toyota, camionetas de mayor nivel de precio. Por eso nos vemos así, más afectados que antes. Esto, y lo decimos claramente porque hubo preguntas de algunos medios de comunicación, donde nos dijeron que si esto era un movimiento que tenía tintes políticos o estaba atrás de nosotros algún partido político. Dejamos en claro que no existe ningún partido político atrás de nosotros, que no existe una situación de ese tipo, que es una necesidad de los compañeros transportistas el que podamos gozar de un incremento a la tarifa o algún tipo de apoyo que otorgue el gobierno de la ciudad, porque hoy, por hoy, los transportistas estamos definitivamente en quiebra. Eso es lo que tenemos que informarles a nuestros compañeros, les decimos que no bajamos la guardia. Esto es una lucha que establecimos, informarles y pedirles también una disculpa a todos los ciudadanos que hoy se vieron afectados porque había una situación de falta de oídos por parte de la Secretaría de Movilidad y del gobierno de la ciudad. Hoy, a partir de este momento, podemos decirle que el acuerdo es, se abrió una reunión con el subsecretario de gobierno, el secretario de gobierno nos dice que sigue convalesciente por esta situación de COVID y no pudo atender. Pero Efraín Morales, después de escuchar nuestra propuesta, nuestra petición del incremento a la tarifa, abrió un espacio. ¿Qué le manifestamos? Obviamente, la necesidad que tiene el gremio por 24 años de rezago en la tarifa de transporte turco. Gracias por ver el video.